pre-fatigue, ok, chest and shoulder, vamos a estar trabajando dos a tres sets el primer ejercicio que vamos a estar haciendo es banded chest fly high to low de 10 a 15 repeticiones, nos liga acá, apoya el pie adelante y controlado desde arriba hacia abajo, ok completada las 10 a 15 repeticiones, paso al siguiente ejercicio, luego de 30 segundos, 20 pasamos a Bradford C press, esta vez hacemos el lockout arriba recuerden que adelante y hacia atrás cuenta como una repetición en este caso vamos a hacer de 6 a 8 repeticiones, estamos acá los pies neutrales, hacia atrás, hacia adelante, va 1, hacia atrás, lockout, hacia adelante, van 2 cuido de mantener siempre los codos adelante, ok descansamos 60 segundos y regresamos al primer ejercicio, vamos a completar 2 a 3 sets de este ok, recuerden que este bloque de pre-fatigue es como una extensión de calentamiento con el objetivo de preparar los músculos para los músculos, digamos para el trabajo que vamos a estar haciendo en el día de hoy puedes ir aumentando gradualmente los pesos de un set al otro, ok y también porque no un poquito de pump de sangre de los músculos, listo Fernández C coupé, vas a bajar de storytelling, así que estamos haciendo un netzinho, así que